Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 1 de diciembre, pero no de hoy sino del año 1789 en Francia, ya que es en un día como hoy cuando el médico Joseph Guillotine presenta ante la Asamblea Nacional su creación para dar muerte a los condenados. La muerte va a la redundancia de una forma más digna. Este invento sería conocido bajo el nombre de la guillotina, la cual cobraría gran importancia y relevancia durante la época francesa conocida como El Terror, en la cual hasta 1794 se había cobrado la vida de entre 16.000 y 35.000 franceses. Y si se preguntan, ¿qué les dio a los franceses por matarse entre ellos en tales cantidades? Bueno, todo esto parte con la Revolución Francesa, y es que a los inicios de la misma dijeron, ok, hay que matar al rey porque él es la persona que nos quita el pan de la boca y toda esa verborrea revolucionaria. Ok, mataron al rey. Luego de eso dijeron, hey, hay que matar también a la familia real porque alguien de ahí podría reclamar el trono, y la mataron. Luego de eso dijeron, hay que matar también a los nobles porque alguien de los nobles podría eventualmente reclamar el trono, y los mataron, asegurándose así supuestamente la Revolución. Luego de eso dijeron, hey, pero también estaba el alto clero que apoyaba también a los nobles, así que vamos ahora por ellos. Y luego de eso dijeron, hey, pero también estaban los girondinos, también revolucionarios, pero más moderados y que realmente querían una monarquía constitucional. Vamos a por ellos. Y luego de eso dijeron, hey, también dentro de nuestras propias filas, es decir, dentro de los jacobinos, los revolucionarios más radicales, hay gente que no es tan radical, tan entusiasta por nuestros ideales. Así que vamos también a por ellos. Todo esto de la mano de Maximilian Robespierre, quien dirigió esta época llamada la Era del Terror, la cual duró hasta la muerte del mismo Robespierre, en 1794 y obviamente que también murió en la guillotina. Avanzamos desde entonces hasta el año 1953, ya que es también en un día como hoy cuando se lanza a la venta el primer número de la revista Playboy. En aquel momento se ignora si habrá un segundo número, sin embargo, su éxito es inmediatamente rotundo. Hablamos claro de la famosa revista de entretenimiento para adultos fundada por Hugh Hefner, que si bien es recordada por sus imágenes hot, también ofrece entrevistas a figuras públicas destacadas, tales como artistas, arquitectos, economistas, compositores, conductores, directores de cine, periodistas, novelistas, dramaturgos, figuras religiosas, políticos, atletas y hasta pilotos de autos de carreras. Si bien Hugh Hefner murió el año 2017, él mismo no se hundió con él, ya que de hecho pasó a manos de su hija. Ahora claro, no es el gran imperio económico que solía ser, y es que antes la gente tendía a comprar más revistas en papel, y ahora todo es digital, pasando también la revista Playboy a formato digital, pero pese a que no maneja tanto dinero y éxito como en su época de gloria, sigue siendo una de las revistas con más suscriptores en todo Estados Unidos, y sin duda también una de las con más historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1955 en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando la activista de color Rosa Parks, en contra de las leyes de segregación que por aquel tiempo rigen en Estados Unidos, se niega a darle su asiento a una persona blanca, por lo mismo es detenida y multada. Esto dará lugar a un boicot de los servicios de autobús liderado por Martin Luther King, durante el cual las personas de color dejaron de utilizar dicho transporte durante 382 días a modo de huelga. En consecuencia de esto, el gobierno estadounidense se vio obligado a terminar debido a las pérdidas económicas con la segregación en el transporte público. Rosa Parks, por su parte, se mantendría en la lucha activista por los derechos de las personas de color, lo que le valdría en 1999 la medalla de oro del Congreso, entregada a modo de reconocimiento por el mismo presidente Bill Clinton. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tec Televisión.